Tendrás que regresar a su país. Mientras las cosas suben de tono. Las mentiras tienen patas cortas. Todos son expertos en definir a los demás. El papel de Anderín es el de la víctima. No, déjame hablar, déjame hablar. Contrólate, tómate tus pastillas porque estás como loquita. En la gala de eliminación. No me uso su actitud. Este domingo. La carta perdida ha aparecido.